Hay muchas personas que se preocupan porque hay sacerdotes que tienen carros, que tienen casas, que tienen modos de vivir y piensan que todo lo que tiene es porque la gente se lo ha dado, porque viven únicamente de la iglesia, están completamente equivocados. Hoy nos encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles, como Pablo va a Corinto y allí se encuentra a Aquila y a esta pareja de esposos y ellos tenían un trabajo muy sublime que era vendedores de lonas para tienda de campaña y Pablo trabajaba con ellos, también predicaba el evangelio, pero no se dedicaba únicamente. Incluso llega Pablo a decir que él no quiere ser carga para nadie, por tanto no le recibía a nadie, él también trabajaba. En nuestra vida cristiana nosotros como sacerdotes tenemos también otras profesiones, tenemos otras capellanías, damos clases, ejercemos otras situaciones que adjunta la evangelización nos ayudan también para sostenernos. De ahí que muchos sacerdotes siendo rectores de universidades, colegios, decanos de universidades, profesores en colegios, ganan algún recurso económico o incluso ejerciendo la psicología, orientaciones psicológicas, que son cosas muy afines a la dirección espiritual, a la predicación, a la evangelización. Eso ayuda a que los sacerdotes puedan tener otras entradas y puedan tener sus gustos, que no es ningún pecado, no es nada malo como algunos escandalizan. Hay que ver y entender que el sacerdote no vive de la predicación apostólica, es la vocación, pero podemos tener otros trabajos que no obstaculicen nuestra evangelización, que nos pueden ayudar a sostenernos en nuestra vida de fe. Así que no te escandalices por ello. Bendiciones. Bendiciones.